Gracias por ver el video. 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 Pues muy bien. Gracias. Gracias por ver el video. Muy bien, ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste ahí? ¿Qué tenía, no? El primer cartucho de película que te cayó en las manos. Pues fue en 2009 y era una película de Joaquimilco en una casa metálica que contenía en un mercado de pulgas. Pero... Pero... Haciendo memoria... Recuerdo cuando me estaba proyectando películas de Google en los 70s, con su proyector de Super 8. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú tío? ¿Tú tío? Bueno... Años después, después de cuando empecé a entrarle a las filmaciones caseras para reapropiármela en mis proyectos escolares, en trabajos de cortos, documentales personales... Pues yo le digitalicé algunas películas. Eh... Y... Pues creo que ahí está un poco la relación más... Eh... La relación más embrionaria... Mi relación más embrionaria con... Con los home movies. Las filmaciones caseras de mi familia. Hace... Hace unos meses, el año pasado, le digitalicé a otro tío. Otro tío paterno. Su... Colección de películas de filmación... De filmaciones caseras en video analógico. Video 8 y High 8. Órale. ¿Y qué tal? Entonces... De mi lado... Paterno... Tengo... Pues varias experiencias... Cercanas con las filmaciones caseras. Con las home movies, pues. Porque filmaciones... Está bien, ¿no? Pero 8, 8, 16. Y video analógico. Y... ¿Tienes acceso a esos materiales donde te filmaron? ¿Los has visto? Sí, pues ya los digitalicé. Los de su parecido los digitalicé como 3 veces. Cuando empecé a digitalizar con una video Panasonic 24P. En SD. Ya después, este... Los digitalicé a un equipo al que tuve acceso... En un cierto lugar. En HD. Ok. Ah, yo sé dónde. No voy a decir tampoco, pero yo sé dónde. Ok, ok. Las digitalicé el año pasado. El año pasado empecé a digitalizar analógico, video analógico. Porque me estaba especializando en Super 8, en filmaciones, en filmico. Pero le quería entrar desde el video analógico. Y el año pasado empecé a digitalizar. Me preguntaron hace poco... No sabía que ya lo estabas haciendo también. ¿Qué formatos digitalizas? Pues ahorita video... Video B8. Y... Video analógico. B8. FI-8. Beta. VHS. Y este... Todavía no... Estoy trabajando con Digital 8. Necesito conseguir un equipo para reproducir digital. No, pero hay unas joyas en esos formatos también. Sí, no, no. Es increíble, ¿no? Y... Digo, y ese... Justo esa parte del cine casero está en peligro, ¿no? Porque, pues, es complicado. No es... No se preserva tan bien. Pero, bueno. Maestro Bunt. ¿Qué onda? Ustedes... Dime, dime. Estamos... Estamos, pues, tomando cafecito y agua como si estuviéramos realmente allí, presencial. Y, pues, bueno, a mí... A mí también me llama la atención la colección Reyes en el sentido de que están los dispositivos para reproducir, ¿no? Porque no es, de pronto, tan fácil. ¿Tienes como el dato de cuál ha sido como la pieza fundamental o más complicada que te haya costado trabajo encontrar a lo mejor un proyector o una pegadora o algo así que haya sido complicado particularmente? Pues, pegaduras de 35 todavía no contigo aún. Pero, mira, ahí les va. Cuando empecé a interesarme en reproducir y en juntar, reunir, coleccionar, acumular, clasificar, digitalizar filmaciones caseras, en 2009 todavía no tenía un proyector de 16 milímetros, ¿no? Empecé a conseguir proyectores de 8, super 8, pero de 16 era complicado. Y todavía... Todavía no conseguía. Pero, ahí les va. En 2009 todavía no podía conseguir proyectores de 16. Fue hasta el 2013 que conseguí mi primer proyector de 16 milímetros. 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Casi 5 años, 4 años, para conseguir el proyector de 16 milímetros. Y ahorita, 2021, que estamos grabando este Home Movie Day, 16 de octubre de 2021, es de tener como unos 8, 7, 8 proyectores de 16 milímetros. Algunos me los han regalado así, te regaló este proyector de 16. Yo estuve años buscando un proyector de 16. Y, bueno, como no podía acceder a este... Bueno, tenía acceso en la Escuela de Cine, en el CCC. Estudié en el CCC de Michanó en el Cuec. Perdón, perdón. ¿Sabes qué? Me invitaron esta semana a hablar del Cuec. Este, por ahí se me quedó pegado. Perdón. El Cuec ya ni existe, ¿no? Bueno, ay, todos sabemos cuál es el Cuec. Qué quisquilloso. Total, son parientes, son hermanos, ¿no? Se deben querer harto. Ahí está. No alegues. Conseguí el equipo, pero sí me tardé con mi primer proyector de 16 milímetros. Bueno, ya después ahorita ya me regalan alguno. Tengo dos o tres que me regalaron. Y varios que compraron. Como ocho, siete, ocho proyectores. No he hecho el inventario de equipos todavía, pero poco a poco. Mira, estoy compartiendo aquí en la pantalla, para los que no solo nos van a escuchar, un fragmento de lo que nos prestaste de tu archivo. Que ya vamos a llegar ahí, que nos platiques sobre el archivo Reyes. Cuando estuvimos en Galatao, tú nos has compartido siempre imágenes locales, ¿no? Ya estoy... Seguro que ya estás preparando las de Tepos, ¿no? Esto es en Galatao, cuando fuimos en el 2019. Y la verdad es que causaron sensación estas imágenes en su momento. Cuando las mostramos, la gente sí logró identificar ciertos parajes. Y, bueno, esa parte es interesantísima, ¿no? Esta cuestión tuya de... No solo de invertirle a tu... Por tu gusto de rescatar estas imágenes. Sino porque a la larga se convierten en testimonios históricos importantísimos. Que te han llevado incluso a participar en producciones hollywoodenses, ¿no? Con tu archivo. ¿En qué momento te diste cuenta tú que necesitabas coleccionarlas no solo para eso, no? Sino porque igual le podías ver ahí como un cierto tinte de negocio a este asunto. ¿Cuál fue el proyecto? Pues fue también... Como en un par de años después, cuando empezaron como... De hecho, la primera vez que participé con material en alguna producción fue luego, luego, en 2010, en un documental mexicano de Iván Ávila, el Zacateco, Zacateco Labor Vinciovnia, un documental sobre mil años de Zacatecas. Mil, mil quinientos años de Zacatecas. Se hizo en 2010, en el año del bicentenario Iván Ávila. Una amiga de Zacatecas, que él estaba digitalizando su colección familiar, me dijo que Zacatecas, unos cineastas estaban buscando material de Zacatecas, y yo tenía el material de esta amiga que había digitalizado, y otro material de los cuentos, que había conseguido a inicio de 2010. Entonces, fue la primera vez que incluí material en algún documento, en algún proyecto documental externo. Pero cuando vi que, o sea, para que podía ingresar algo de dinero al archivo, fue ya un año después. No recuerdo qué producción fue la primera. Tengo que revisar los registros. Pero fue una labor, porque en realidad, hacer esto es caro. Comprar las películas, los equipos, digitalizarlos, resguardarlos, transplicarlos. Y, pues, no siempre el Estado mexicano está... Si no, está dispuesto a invertir en sus propios archivos, los archivos nacionales del... No, bueno. Ahora imagínate en archivos que no los hace alguna institución pública, sino archivos... Sí, carayos. Sí, carayos. Entonces, por eso decidí que fuera ingresar algo de dinero por medio de producciones externas, pues. Sí. Y, digamos, esa labor ahora te coloca, ¿no? Yo creo que si eres, pues, sido el coleccionista más importante de material casero en México, sí uno de los más importantes, ¿no? ¿Ubicas a alguien más que esté haciendo esta labor? A varios, pero no tan metódicamente, pero... No, a tu escala, a tu escala, a tu escala. Por si que a tu nivel. Ja, ja, ja. Pues en México no, en el extranjero sí, a algunos. A varios, en muchos en el extranjero, pero en México no, 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 no... No a tantos. Una vez en un mercado de pulgas de la Ciudad de México, me dijeron que había una gringa que compraba mucho material de filmaciones caseras. Nunca la conocí. Ajá. Pero me dice un vendedor que, este... Que... Que... Es que los extranjeros sí pagan mejor. Ja, ja, ja. Uy, 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 uy. Dijo el vendedor, y yo, uy. O sea que están vendiéndoles el material a... Ja, 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 ja. Así, a personas que... Pero no, 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 no... No la conocí. Ajá. Pero sí, en México, en el extranjero hay varios proyectos interesantes. Tanto de archivos de cine casero, archivos que están surgiendo, o sea, que están realizando solo con cine casero, y también archivos privados, que están, este... Que no son archivos nacionales, o sea, institucionales, públicos, sino privados. Y ha habido una emergencia, una... Un interés cada vez creciente en el... En las filmaciones caseras para reutilizarlas en producciones... En... En distintas producciones audiovisuales, ¿no? Tendrá... De unos... Diez años para acá, ¿no? ¿O más? Más o menos, ¿no? Sí, 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 sí. Como que se vino una especie de boom... De voltear a ver al archivo, ¿no? Y... 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 Y nutrirse, y la verdad es que sí... Lo notamos, porque bueno, tú sabes que en Ultracinema tenemos esta categoría. ¿Qué pasó? ¿Hubo una pausa? Ya no te escucho. ¿Ya? ¿No? ¿Ustedes me escuchan? Aquí estoy. Más bien, ese es Ezequiel, que eso fue, yo creo. Porque yo lo veo, pero no sé si... Es lo malo de esta... Esta cosa... El... El... No, nosotros oímos a Ezequiel muy bien, y a Micha también, entonces... No sé qué habrá dejado. Ah... ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿ya nos oyes Ezequiel? No... Son dos ovnis. Seguramente. Pero bueno, Maestro Boone, entonces, en lo que regresa Ezequiel... ¿Quién sabe qué le pasó? Sí, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. No sé qué dijimos, que se ofendió y se fue. Pues nada, a invitarlos que a las siete de la noche, tiempo del Centro de México, vamos a tener unas proyecciones harto interesantes, y vamos a estar comentando lo que vemos en pantalla. Vamos a estar comentando al calor de una cerveza, entonces seguramente los comentarios van a ser picantes y divertidos, eso espero. Y pues bueno, hay material bien interesante, bien... Vamos a ver el material de un taller de toma única que hicimos en 2018, que Ultracinema organizó. Entonces, pues vamos a ver ese material, no es precisamente casero, pero pues sí tiene como todo el espíritu del hágalo usted mismo, que tenía pues el cine casero, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a concentrar más en eso, el 16 pues es más complejo, pero pues bueno, podemos ver que el 16 realmente se utilizaba para filmaciones caseras, pero creo que no era como tan tan popular como lo fue el 8 y el Super 8 en su momento. O incluso el 9 y medio milímetro, que hay un acervo de 9 y medio impresionante, ¿no? De películas caseras y películas incluso comerciales, ¿no? Entonces, yo creo que son los tres formatos más importantes, bueno, obviamente el 16, pero yo creo que el 16 era como para el aficionado fifí, porque pues era muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, ya llegó Ezequiel otra vez. Ya regresó Ezequiel y justo estábamos comentando que... ¿Tiene una colección de Paté, 9.5? ¿Tienes? La pregunta es que decía Wont que había una gran colección. Sí, bueno, en general, por ejemplo, la Filmoteca tiene un acervo, este... ¿Qué más? Bueno, pues está la línea paterna de José Buil, que es pues uno de los referentes también de una reapropiación de un archivo muy personal, como fue el del abuelo del realizador. Entonces, Filmoteca tiene, pues bueno, hay como un interés de rescatar ese formato que es como relativamente oscuro, diría yo, pero es un formato muy, muy interesante que resolvía problemas técnicos. El formato de... El próximo año, el formato 9.5 cumple 100 años. Ah, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene añotes del Paté? 1922. Habrá que hacerle su pastel con un montón de horitas. Proyectando Paté Baby, ¿no? De las distintas colecciones de los compas. Estaría bueno, estaría bueno, pero bueno. ¿Y cuándo es el aniversario del 16, Antonio? Es el 1923, o sea, en un par de añitos, pues casi a la vuelta de la esquina, ya tomando en cuenta que el 2021 ya se nos va a acabar tremendamente rápido, en unos cuantos meses, pues ya nos toca celebrar al 9.5 y al 16 el año que entra. Entonces, pues vamos a tener que hacer un mezcal y estar brindando por los formatos desde ya. Bueno, pues bueno, Ezequiel, entonces estábamos en que has notado como que hay cierta, cierto boom, ¿no? Y en usar las producciones. Yo te decía que lo notamos nosotros en el festival porque tenemos esta categoría FIBE de archivo. y nos llegaron muchos documentales en donde el archivo no solo es ilustración, ¿no? Para contar historias, entonces está, pues sí, es una cosa interesante. Supongo que la competencia para conseguir materiales en los tianguis cada día se pone más compleja, ¿no? Más vida, ¿no? Con un poco más necesitado, ¿verdad? Codazos, ¿verdad? Sí, y digo, ya se fue Andrés Pardo, anda en Uruguay. Saludos, Andrés. Pero también, ¿no? También era otro competidor tuyo. No, pues son amigos, o sea, yo cuando me acuerdo que en 2010, creo que estaba digitalizando en la Portales, ¿no? Cuando me vi en la Portales, en la madrugada, ¿no? Películas de super 8 o 8 milímetros de los 50, de los 50, de los 50, de los 50, de los 50. ¿Quién estará haciendo esto mismo, no? Con un proyector de los 50, 60 años y utilizando películas de los 40, 50 años. Y a varios y varias. Ok. Pues bueno, Ezequiel, ¿cuál es la película más preciada de tu colección? Bueno, evidentemente eso nos, este... Esa justamente creo que es una pregunta muy, muy pertinente, porque sí estaría muy interesante que nos revelara ese secreto. ¿Cuál fue su...? ¿Cuál es la película más preciada? Porque, bueno, nos has dado chance de conocer algo de tu colección y hay cosas verdaderamente interesantes y hasta picantes, este, en la cuestión del 3X y todo eso, pero sí, yo sí quisiera saber eso también, ¿no? De cuál es tu película más preciada en tu colección. No, pues hay varias joyas. Es como si te preguntaran... Bueno, tú tienes un solo hijo, pero si tuvieras varios, te preguntaran, ¿cuál es tu hijo más preciado, Boone? No, pues yo creo que sí tendría el cinismo de decirlo, pero lo bueno es que tengo uno nada más y yo creo que es el... yo creo que sería el primogénito, pero sí, yo creo que sí tendría el... Yo creo que no soy buena referencia, pero sí tendría el cinismo, creo yo. Entonces... A ver, ¿cuál es tu chihuahueño más preciado? Ah, pues ya no está conmigo, se murió en agosto el tuntún. Esa me parece más pertinente. Pero bueno, no, no, tú di cuál, no le des la vuelta a la pregunta de si quieres. Está en donde aparezco yo en los ochentas, pero eso lo tiene mi tío, todavía no hacemos el convenio. Uno de los más especiales, que lo conseguí hace un par de años, es uno de los que se va a mostrar en esta compilación, que es de 1936, ¿no? De los películas más antiguas, 36, aunque tengo otra del 30, creo que es del 32, otra en blanco y negro. Yo pensé que era del más antiguo, pero creo que es del 32, en 16 milímetros, donde tiene una vista aérea de Durango y unas panorámicas de Mazatlán a inicios de los 30, a inicios de los 20, en blanco y negro. Y creo que otra de las joyas del archivo es una película paté de 1926 del Bosque de Chapultepec, que aún no he podido digitalizar, aunque espero hacerlo el próximo año. Ok, ok. Ya sé quién digitaliza Paté Baby 9.5. Bien, porque déjenme contarles también que Ezequiel generosamente nos comparte cada año una compilación de trabajos de su archivo y los materiales que ahora componen lo que vamos a... Bueno, más bien, ya está disponible en Shol. Recuerden, ahorita vamos a poner aquí la dirección, pero es shol.x10.bx. Ahí ya está una compilación de clips de la colección del archivo Reyes. Y a mí el que me gustó muchísimo es el de la Fórmula 1. Está fenomenal, está fantástico. Estas imágenes están brutales. Les digo, a mí me... En algún momento estuve cercano a la organización de carreras de autos y yo creo que se me ha olvidado compartírselo a esos compas, pero estoy seguro que les va a encantar. Y bueno, los acercamientos de este tipo, hay unos que sí dices que onda. Sí, bueno, no todo se puede en esta vida, ¿no? No quieres que sean corredores de autos y cineastas también. No, no, no me refiero a las minas, sino las tomas de... ¿Qué hace cuando están pasando algunas mujeres? Ah, ya, ya, ya. Sí, bueno, sí, descaradón ahí con las edecanes. Pero bueno, está bueno Ezequiel. Pues yo sigo buscando aquí algo más que compartir, pero tengo... De tu ciudad natal, ¿qué tienes de interesante? Sabemos que hay tomas del mercado, ¿no? Que tienes de tu ciudad natal de Toluca y no sé, cuéntanos. ¿Dónde conseguiste esas imágenes? Y pues bueno, ¿qué has visto? Obviamente hay una gran evolución, ¿no? Un gran cambio en esas... Entre Toluca actual y pues de hace 80 años, pues es como toda una diferencia, ¿no? Pues ahí te va. En realidad también le debo un poco formar el archivo que he estado formando en estos años. O la gran colección de películas que he estado formando, un poco por mi interés, obsesión por el mercado de Toluca. En realidad hace... En 2010, hace 11 años, estaba filmando un corto de la Escuela de Cine en Toluca. Y uno de los lugares en donde filmamos fue en el ahora Cosmovitral, ¿no? La imagen institucional del Estado de México. Y uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Toluca, el Cosmovitral. Que eventualmente antes era un mercado de comida y de verduras y frutas y artesanías. Popular, ¿no? Era un mercado popular y en los 70s lo convirtieron en Cosmovitral. Que es un jardín botánico con un vitral con una visión cósmica alrededor, ¿no? Yo cuando estaba haciendo este corto, hice algunas tomas y pensé, creo que sería bueno hacer un documental de este lugar, ¿no? Del mercado que era y del Cosmovitral que ahora es. Entonces, empecé a desarrollar un proyecto de documental en ese entonces, a finales del 2010, 2011. Y empecé a buscar materiales, stock, materiales de archivo. En filmaciones caseras, en documentales. Y ese fue uno de los grandes motores de mis grandes motivaciones para seguir buscando material, ¿no? Que fuera de Toluca, del mercado, del lugar. Eventualmente, como abrí el interés no solo a Toluca, no solo al mercado, sino a imágenes de México. Y, pues, bueno, he estado repatriando muchas imágenes filmadas en México. Desde los 30s, 40s, 50s. He encontrado algunas cosas del mercado de Toluca, pero en realidad, este... Me interés ha sido también, ya no solo del mercado de Toluca y de Toluca, sino de México en general. O sea, de buscar materiales de México. Especializados en México. Nos especializamos en materiales de México. Pero sí, he empezado como una búsqueda del mercado de Toluca. Y, de hecho, tendré como unos 6, 8 minutos de material de archivo de Toluca desde los 30s. Desde el 38. El más antiguo creo que es un material de 1978 a color. Filmado por un gringo en 16 milímetros. Cuando dices que el 16 milímetros era para los fifís, tienes razón. La clase económica pudiente era la que filmaba en 16 milímetros en los 30s, 40s, 50s. Y cuando surgen los formatos más económicos, los super 8 y el 8 milímetros, se abre un poco más el espectro de clases sociales que empiezan a filmar. Sobre todo en los 60s, en la década de los 60s, en los 70s, ¿no? Con el boom mexicano, ¿no? El boom económico de México. Y, bueno, en otros países empiezan a haber más familias que filman en otros. Pero sí, tengo varias cosas del mercado de Toluca, ¿no? Un poco como es mi tierra, mi terruño. Pero fíjate que no tantas, ¿no? Toluca es una ciudad poco filmada. O por lo menos he encontrado pocas cosas. Oye, entonces... Pero no hemos hablado del día del cine casero, el Homemobie Day. ¿Desde cuándo se celebra el Homemobie Day? ¿Por qué no inventaron los bingos? Ahorita ya es mundial. Espérate, pues... Estamos de fiesta, ¿no? Sí, pues... Todavía que te estamos haciendo promoción. ¿Estamos haciendo promoción a tu changarro? Pero me surgió una duda ahora que dices que Toluca... Toluca ha sido poco filmada. ¿Cuál es la ciudad que tienes como más veces filmada? ¿Colección? Ah, ya se fue. Ya sé. Aunque, caray. Bueno, pero ya llegó Carla. Ahora sí. Ahora sí. Media hora más tarde. De lo normal. No, ma, perdón, ¿eh? Pero bueno, ya se fue la estrella. ¿Te acabas de levantar también? No, 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 para nada. No, bueno, creo que se aprendió Ezequiel porque no hablamos del Homemobie Day. Pero pues es que es poco a poco, ¿no? Sí, pues digo, estamos ahí calentando motores, echándole porras a su changarro de material y digitalización. Y, este, él al grano. Yo creo que va a tener que ir a darle su papilla a su chamba. Ya regresó. No te enojes, Ezequiel. No te enojes. Cuando llegué a hablar, ya no lo escuchaba. No sé qué pasa. O sea, que seguro tienes Ezequiel o alguna compañía de internet chafa. Sí, pero te digo, estamos aquí echándote porras, hablando del archivo Reyes y los servicios que presta. O sea, ya llegaremos al punto del Homemobie Day, tú tranquilo. Hola, Carla, ¿cómo están? Bien, todos. Muy bien. Qué chido verte. Oye, ¿quién te acabaron? Sí, ya. Sí, no me falta un cacho. Bueno, luego, Flávio. No, bueno, si quieren, nos salimos nosotros. Y se ponen a platicar. Oye, antes que te fueras, nos surgía una duda aquí con la productora. ¿Cuál es la ciudad, ahora que dices que Toluca no está como muy, no ha sido muy filmada, cuál es la ciudad que más se repite, digamos, en tu colección? La Ciudad de México. La Ciudad de México, Xochimilco, bueno, la Ciudad de México en general. Y después, este, creo que está Taxco, una de las más. No, 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 no he podido digitalizar todo el material que tengo, porque ya los ingresos son más que los ingresos de materiales al archivo. Los últimos años han sido más voluminosos que la capacidad de digitalizar del personal del archivo Reyes. Pero ya llegaron refuerzos, ¿no? Ya, ya, en cuanto empiece a caminar tu chavo lo vas a poner a digitalizar también, ¿no? O tu nena, perdón, ya no sé, ya no sé ni qué, si es nene, nena. Una niña. Pues igual, te vas a poner a trabajar. No, todavía le faltan varios años, ¿no? Espero que el archivo Reyes crezca en personal en unos años más. Bueno, pues, tú me dices dónde pongo mi aplicación. Ah, más bien, para empezar a hacer el proyecto para dos años. ¿Has firmado a tu niña? En 16 milímetros. Ah, qué buena onda. Como Fifi. En Super 8 ahí tengo un rollito que todavía no lo uso para... Un cartucho. Pero sí, ya la filmé. También hace poco filmé a mi abuela. Mi abuela michoacana que cumplió 101 años este año. No sé si 101 o 102 años. Pero, o más bien, ella no sabe si son 101 o 102 años. La filmé en 16 milímetros. Oye, ¿y qué vas a hacer con ese material? ¿Tienes ya pensado o nada más estás como... A ver. Hola, hola. No, bueno, Ezequiel y su conexión a internet chafa. No sé qué vamos a hacer con él. Debe ser de ahí, sí. Sí, seguro. No, está... Oye, ya se fue. No, bueno. ¿Qué vamos a hacer con Ezequiel? Ni modo. Vamos a hacer una vaquita para... La onda es que creo que con el celular... Porque yo he tratado con el celular en esta onda de StreamYard y creo que es complicado. Sí, al ser. Pero igual también hay que hacerle una vaquita y que cancele Easy. Pues, el archivo Reyes ya tendría que haber resuelto ese asunto. Pero bueno. Pues, en lo que regresa vamos a platicar sobre el Home Movie Day, precisamente. Es una... Ya lo llevamos nosotros haciendo desde 2014, pero en el mundo ya se cumplen como 18 años que se empezó a celebrar, si mal no recuerdo, ¿no? Esta celebración que empezó justo en Estados Unidos con la necesidad de los archivos. Pues, para reconocer este formato pequeño, casero y la importancia que conlleva, ¿no? Ya hablábamos un poquito con Ezequiel, pues, justo de eso, de lo relevante que puede ser para ciertos proyectos, de lo importante que es para recuperar. Carla y yo tuvimos la fortuna de trabajar en la Cineteca Nacional, en el proyecto Archivo Memoria. Ahí fue donde nos conocimos, Carla. Y era, no sé, para mí era un espacio maravilloso justo porque podíamos tener acceso a estos materiales y pensar que pudieran estar disponibles para, pues, ahora sí que para el futuro, rescatarlos prácticamente, ¿no? Del olvido, del abandono y que generaran proyectos. Eso, pues, era súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, Ezequiel y su colección, pues, ya hablábamos, ¿no? De que lo han utilizado justo para otras producciones. Y más allá de eso, ¿no? También para investigar, para conocer el pasado. Yo me acuerdo muchísimo una de las cosas que me quedó grabado de esa experiencia en la Cineteca Nacional Archivo Memoria. Unas escenas desde el hotel este que está en Reforma, que lo han cerrado, lo han abierto. Un hotel enorme que se me olvida su nombre. Que está cerca, donde estaba la Glorieta de Colón. Es un hotel que fue famosísimo, tuvo su... ¿El hotel Imperial? ¿Imperial o... No, 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 el Emporio es el Hotel Reforma. Más nuevo. No sé si es el Hotel Reforma, pero bueno, el caso es que desde su terraza... Estaba junto al Cine Roble, ¿no? Al legendario Cine Roble. Creo que sí. Ahora está la cámara. Ahorita me acuerdo. Pero bueno. Ahorita me acuerdo. El caso es que desde la terraza... Había unas filmaciones a color de los volcanes. El cielo azul, así, pero increíble. Una cosa maravillosa. Se veían así súper cerquita. Jamás, jamás, jamás en la vida vamos a volver a ver así el cielo de la Ciudad de México. Era... ¿Qué serían los 50, 60 a color? Una cosa maravillosa y brutalmente bella y como un testimonio de lo que la ciudad llegó a ser. Sí, pero bueno, Ezequiel, ya regresaste, entonces ya no me acuerdo en qué estábamos contigo, porque con eso de que tienes Easy, te nos vas a cada rato. Yo estaba, más bien, yo estaba como de preguntón, porque quería preguntarle a Ezequiel, como si tenía pensado qué hacer con ese material de su abuela, de su hija, o simplemente estás ahora, pues... Pero bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? No los escucho. No sé qué pasa. No, bueno. Estamos fritos con Ezequiel. Creo que todas las veces que ha participado con nosotros, algo le termina por fallar. Igual y poner la pregunta en el chat para que la pueda leer y contestar, ¿no? Pues puede ser una... No, bueno, creo que vamos a tener que repetir este en alguna vida, pero traerlo a Tepoztlán para que no se le vaya el internet. En fin, pues, Carla, ¿cómo estás? Tú trabajaste en, como decían, la Cineteca en Archivo Memoria. ¿Qué recuerdas de esa experiencia de trabajar con Cine Casero? Pues, de hecho, justo fue muy chido como darte cuenta de la importancia del archivo casero, del Cine Casero, que si bien en efecto puede ser utilizado para fines artísticos o documentales o tal, definitivamente te das cuenta que sí es como esos vestigios de la memoria, ¿no? Y de lo que era y lo que es. Y cuánto ha cambiado, cómo éramos, cómo somos. O sea, creo que esa es la importancia justo del Cine Casero. Y sí, sí tiene una magia muy interesante justo por ello, ¿no? Por todo lo que muestra que de algún modo, pues, tú te reconoces o que ves y dices, no manches, es que así era la gente. Uno creía que era así y asado, pero no es cierto, mira, la, la, la. O sea, no sé, hasta esas cosas tan básicas son muy interesantes, ¿no? Porque dices, pues, son los que somos y seremos los que, no sé, ¿no? O sea, es como de algún modo reconectarte, ¿no? Con el pasado, pero también entender que tú también te vas a ver así, ¿no? O sea, no sé, es como muy loco, ¿sí? Es muy importante, siento yo, el Cine Casero y el archivo de Cine Casero, ¿no? Sobre todo porque antes no había tanta producción. O sea, ahorita igual tenemos una superproducción o sobreproducción de imágenes. Pero antes, justo la gente que tenía acceso a las cámaras era, no era la mayoría. Entonces, ves, en realidad ves una parte, ¿no? De, de la sociedad también al mismo tiempo, ¿no? La ves toda, no sé, es, es curioso. ¿Ese? Ya. ¿Ya no soles ese? Sí, escucho. Sí. Ya, bueno, pues ahora puedes contestarle a Bund qué es lo que vas a hacer con todo tu archivo. O sea, con todo lo que estás filmando. Ah, es que no escuché tu pregunta. A ver, ¿otra vez la pregunta? Sí, que si ya tenías pensado qué hacer con ese material o simplemente estás pensando como un medio de registro. O si ya has pensado como, como qué vas a hacer con el material de tu abuela, de tu niña. Pues, este, eventualmente lo usaré en distintas pelis. No sé, pero por lo pronto ahorita lo quería hacer como registro, ¿no? Tener un registro del cumpleaños número 101 de mi abuela o del primer año de mi niña. Pero todavía hay más tiempo que vida, dicen, ¿no? Todavía vamos, tranquilo que vamos, que vamos lejos. Despacio que vamos lejos. Y ya lo has usado de manera magistral, tu archivo tiene esta pieza de Allá Vienen, que ya es un clásico. La hemos compartido en muchos espacios y no sé qué, tú nos puedes platicar cómo le ha ido. Pero bueno, y platícanos un poco más para los que no la conocen, que tienen el atrevimiento de no haberla visto aún. Allá Vienen es una cosa maravillosa, ¿no? Que está construida íntegramente con material de tu colección. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le ha ido a Allá Vienen? Pues es el corto que mejor le ha ido de todos los que he hecho. De ficción, documental, experimental, es el corto que mejor le ha ido. Todavía apenas hace unas semanas me escribieron para programarlo en el Festival de Cartagena, España. En un festival de documental, en una sección de cine familiar, de películas experimentales o documentales realizadas con filmaciones caseras en Cartagena. Y sí, ya he tenido mucha exposición en México y en el extranjero, ¿no? Este cortometraje ha ido muy, muy bien. Es el mejor, el corto que mejor le ha ido de todos los que he hecho. Y ha sido con material de reapropiación, filmaciones caseras y el poema de María Rivera, ¿no? De los muertos. Dicho por ella misma en el Zócalo en 2011. Al final de una marcha. Me acuerdo cuando una persona fue en un festival, en una muestra de cine y video en Toluca. Se llamaba Pantalla Abierta que organizaba la Universidad, la Universidad de Toluca. Una de las, en sus reglas de, este, de, para aceptar materiales que tienen como ya varios años, ¿no? Como 10 o 15 años haciendo este, este, este encuentro. Decían, en una de sus reglas que, que no se permite, este proyecto, eh, no se permite, el, lo, lo, cuando mandaban la gente sus materiales, sus cortos, sus videos. No iban a aceptar filmaciones caseras, bodas, bautizos, 15 años, para, para la muestra de, 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 o sea, porque pues, no eran cortos, no eran ficción, no eran documentales. Entonces, yo hice un corto con filmaciones caseras de otras familias. Sí, así le ha ido muy bien. Es uno de los, de los cortos que mejor, me siento orgulloso, ¿no? De, 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 de las potencialidades del archivo y del archivo familiar, ¿no? Lo pueden ver en, en línea. Bueno, en Ultracinema ha sido programado varias veces. Sí, sí, sí. Y también tienes tu participación en México en Erótica, que también está, es un corto bien interesante, este, y completamente con, hecho, con materiales caseros, ¿no? México en Erótica es esta película de repropiación colectiva que hicimos alrededor de, de 16 colaboradores. Y, este, y ahí también, y tienes tu Callejón del Beso también, ¿no? Que es otra compilación, tu carta de amor ahí a, a tu familia. Que también es, está, está genial porque está, este, ahora sí que sacaste lo mejor de los besos de tu, de tu colección, ¿no? Sí, luego encontré más, pero, este, sí, es el, el Callejón del Beso está interesante, ¿no? Es un, 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 un corto hecho de, hecho con besos de, de filmaciones caseras desde los, de varias décadas de México y ambientado en, 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 en el Callejón del Beso en Guanajuato, ¿no? Pero bueno, Guanajuato y México y todo el país. Sí, está padre trabajar con material de archivo y con material de archivo, con material de cine casero, ¿no? Pues sí, en fin, yo, yo no sé por qué están tan apagados, será porque si quieren que nos va y viene, no sé qué les pasa al día de hoy. Ah, pero que según hay que, bueno, que yo le iba a preguntar algo a ese, pero creo que yo. Vale, pregunta, pregunta. Oye. Pregunta a Carla, ahorita. Es que, bueno, yo entré tarde, como vieron, ¿no? Pero, este, algo que, algo que, que te iba a preguntar ese, es de, por ejemplo, la banda con la que tú estudiaste cine, ¿cuántos de ellos o de ellas se han decantado por el, por la reapropiación, por el cine casero, por el cine huérfano, por todo este tipo de cine que, pues sí, que, bueno, finalmente no pertenece a las grandes producciones o así, ¿no? Pero que te da oportunidad de crear otro tipo de historias o de ambientes. O sea, ¿hay más banda de, por ejemplo, de la banda con la que tú estudiaste que, en su momento, que, que esté yendo por ese lado o prácticamente tú? De los que yo estudié, con la generación que estudié, ninguno. Ninguna, ninguno, ningune. De los que, este, de, de, hay algunos que han, este, algunas, algunos, este, que han, este, que se han interesado recientemente por, por, por reapropiarse de materiales caseros y de materiales comerciales y de otros lugares. Y, y hay algunos documentales del CCC donde se han utilizado materiales caseros, pero son de las familias de los realizadores, ¿no? Películas, pues, este, muy personales donde se utilizan materiales de, este, de las familias de los realizadores, este, pero, sí, es, es poco. Pero no este rollo de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda de, justo, de estos materiales que son de gente, quién sabe quién demonios son, ¿no? Si no, tú estás hablando de esta, o sea, de estos cuates que, pues, lo están haciendo, pero con sus propios archivos, por así decirlo, ¿no? Sus propios. Sí. De su familia, ¿no? No, no, no como yendo así a buscar. Sí, hay algunos, de hecho, quien me, quien me, quien me, este, inició en, en, en las búsquedas en los mercados de pulgas, fue un amigo, un estudiante de cine del CCC, Jaisiel Maynes. Jaisiel, un saludo, Jaisiel de Hernández Maynes, un saltillense, este, famoso saltillense de cineasta. Ahorita tiene, ahorita tiene una película en los cines, Días de Invierno, la acaban de estrenar, está en los cines. Él, él me dijo, me, me llevó a un mercado y me dijo, mira, aquí es donde busco materiales. Hay pocos, pero sí hay algunos, ¿no? O sea, que, que, que sí se exploran la beta experimental y la beta de búsqueda, ¿no? De, de, de materiales. Y él tiene varios, varios, este, trabajos, algunos trabajos con materiales de archivo, este, encontrado. De hecho, unos extractos, de allá vienen, es, es, es de una colección de él que le digitalicé yo hace unos años. Las niñas que están, este, bailando danza, ¿no? De hecho, uno de los, en el cartel está, ¿no? Este cuadro, es parte de su archivo. Y él fue el que me llevó, pero a la primera, a mi primer mercado de pulgas. Pero en realidad, este, son pocos, ¿no? Son pocos los que les interesa. En el ámbito del CCC, pero creo que ya son más, son más, hay más, este, más interesados, ¿no? En, 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 en reutilizar materiales suyos o de otras familias en, en, en otros ámbitos, ¿no? En, 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 de, de jóvenes y neazas experimentales en México, ¿no? Miche, sabrá bien. Pues, bueno, más o menos, no, en realidad, yo creo que sí, eres, eres un caso único por, por esta cuestión de, de, no solo el coleccionismo y, y, y la, la, la importancia que le has dado a estos archivos. Pues, eh, más allá de si, 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 si te ha ayudado, pues, a, a, a presentar tu colección, eh, pues, sí, o sea, este proyecto que decíamos, archivo memoria de la Cineteca, que es importante, eh, pero bueno, esfuerzo, ese es institucional y, pues, ya saben, depende de, de las, o sea, de, de intereses que se vayan, eh, generando cada sexenio, intereses sexenales, que, bueno, por supuesto, eh, se escapan de nuestro, nuestro control, pero bueno, tu, tu afición y tu amor hacia estos materiales va mucho más allá, porque además de, de coleccionarlos, pues, estás usándolos, ¿no? Y, y los compartes y los vendes y los usas, lo cual, eso es lo que importa, por eso este tipo de, de ventas como el Home Movie Day son importantes, ¿no? O sea, para que la gente tome este, se dé cuenta del valor que tienen, más allá de la nostalgia, decía el maestro Bult en, en, en algún momento en algunos de sus talleres, ¿no? Más allá de, 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 de ser un recordatorio de, de, de nuestra infancia, si es que fuimos grabados, de nuestra niñez, y fuimos filmados, más allá de eso, tienen un valor intrínseco, y, y bueno, eventos como el Home Movie Day, pues, buscan eso, ¿no? Que la gente, sí, se, se regodee en esta belleza, y sí, los disfrute como, como son, por, por, por la estética, por la temática, porque, si son cumpleaños, si no son cumpleaños, por lo que sea, pero, también, pues, porque, eh, es un, es una puerta de entrada a un montón de información, ¿no? Que nos puede servir para diversos fines, y, pues, bueno, Ezequiel, muchas gracias por, 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 por tu labor, porque yo, yo sí siento que, como, como decías, así, nos esperamos sentados a que el gobierno empiece a, 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 a a, 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 a ayuden con un apoyo para que puedas estabilizar esta colección de alguna manera y pues nada, gracias también por apoyar a Ultracinema siempre sabemos que lo haces con mucha generosidad y pues bueno no mandamos a la productora ya se fue, ya se desmayó se fue de plano a la maca, Antonio que comas que adivinas pero ya no hablamos de la compilación a ver, cuenta un poco de la compilación, ¿ya la viste? es que estábamos hablando bien entrados y te fuiste Ezequiel ¿qué compilación cuente? ya es tiempo, ya es momento antes de despedirnos, yo ya estoy despidiendo el programa, pero bueno antes de despedirnos, al fin de cuentas es nuestro programa y podemos hacer lo que nos plazca Ezequiel nos compartió ciertos materiales que están disponibles a través de Shol nuestra sala virtual entonces más bien platícanos tú Ezequiel, ¿por qué escogiste esos materiales? ¿y qué son? ¿y de dónde salieron? ¿y demás? ya se volvió a ir, ya ves no, bueno hay que y si hacemos lo que dice Dani ¿qué cosa? ah, un corte, pero pues ok déjenme entonces ahí viene, ahí viene, ahí viene es que no te escuchas salió mi dejé de hablar y empezaste a hablar pero creo que hay un problema en no sé si es mi equipo o la conexión apenas apenas te das cuenta que es tu internet no, pero no sé si es el internet o el equipo que estoy usando pero a ver cuenta de la cuenta de la compilación que que vamos a ver que van a ver en video on demand estaba yo explicando que que nos compartiste y te estaba dando la palabra para que tú nos contaras de dónde salieron y por qué los escogiste bueno uno de los que de los que escogí fue de los más antiguos es el de 1936 México en 1936 una un 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 ese 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 es un material de un de un gringo creo que de un extranjero que vino a México a filmar en el 36 y es de los primeros registros de Kodacrom en México porque el Kodacrom en el 35 o 36 lo inventaron en el 35 o 36 no no y este y lo lograron estabilizar un par de años después 37 38 por eso los primeros Kodacrom se ven rojizos aunque el Kodacrom tiene la 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 característica la leyenda es un material casi inmortal que los colores se mantienen por siempre y en los colores la estabilidad está ahí este este es Kodacrom pero un Kodacrom rojizo porque no estaba tan estabilizado y eso le ha pasado a los primeros películas de Kodacrom y es en 35 o 36 sale el Kodacrom a la venta al público y este material es de 1966 de un viaje a México de un gringo un material que repatrie que repatrie del del lugar donde estaba y este y bueno lo adquirí pues y es una es un está bien padre como decías hace rato las informaciones que hacer son visas al pasado imagínense una ventana donde podemos ver a la ciudad de México y algunas otras partes del México en 1976 Chapultepec Bellas Artes El Zócalo Xochimilco La Villa y luego se va a Atasco Atasco a Cuernavaca las vistas de los volcanes nevados además de ese extracto de ese material encontré incluí en la compilación un material de Cantinflas un homenaje a Cantinflas en 1957 ah ese también está bueno sin sonido pero ahí están Cantinflas cenando con directivos de la un homenaje a Cantinflas en 1957 a color Codacrom y sale con sus oscuros porque siempre estaba con sus oscuros sale como dirigente sindical de la época de Orleprismo la 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 fórmula 1 del 68 el gran premio de México de 1968 que está tengo ese registro que ahí también se ha incluido una fiesta en Cuernavaca una fiesta familiar en Cuernavaca donde están bailando las chicas y chicos los jóvenes ¿no? los jóvenes y no tan jóvenes bailando la música de ese entonces y ¿qué más? y cierro con un viaje al Machu Picchu ¿no? para que sea internacional eso está brutal la colección esas tomas también están increíbles ¿y esas dónde las encontraste? esas también fueron en México en en otro en otro mercado no sé si fue un dealer o con un o en un mercado sí que va del tren va del tren bueno ya lo verán los que los que lo vean los que lo quieran ver los que lo puedan ver los que paguen por verlo no sé si es en show es libre o tienen que pagar no es libre es libre no no acá no 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 este no solemos hacer esas cosas pensé que iba a ser video on demand porque ibas a cobrar para la emisión de ultracinema de este año ¿no? no se me ocurrió mira hubiera estado bueno yo pensé que así era la onda dije ay lo voy a cobrar bueno por fin ya lo voy a sacar a ver si junta algo para ultracinema no pues video on demand carnal pues si chispas no se me ocurrió antes pero bueno yo por eso elegí lo mejor ya que iba a ser gratis ya me hubieras dicho y hubiera puesto materiales más genéricos no hubiera puesto la fórmula 1 del gran premio del 68 el México del 66 lo que puedo hacer es tumbarla ahorita ahorita bajo eso y le pongo un botón de pagar y ya entonces bueno no acá somos generosos estamos en la compartencia no yo sé pero ultracinema ultracinema necesita financiarse recuerden exacto es que bueno que lo traes a la mesa para que no parezca que estoy desesperado pero si digo pero si es un buen momento para nuestros radioescuchas podcastescuchas o como sea que se llamen todos ustedes que nos escuchan estamos preparando una agresiva campaña de recaudación de fondos porque como saben pues no hemos sido beneficiados con ningún apoyo de tipo institucional lo cual pues bueno tiene sus desventajas tiene sus ventajas y esta edición décima pues bueno nos viene con un montón de actividades y pues sí justamente vamos a tener que apoyarnos en todos ustedes para que nos echen la mano y podamos llevar a buen puerto la décima edición del festival y pues sí yo creo que igual ahí te tienes que sacar otros materiales especiales para ponerlos donde más esa es una buena buena idea no sé por qué no se me ocurrió pero bueno pues como acá la idea es justo que la gente vea y diga qué maravilla el cine casero qué maravilla que haya estos espacios donde se preserva se conserva y se comparte entonces este pues bueno los pusimos en acceso recuerden aquí está en la pantallita si no para los que solo nos van a escuchar es la dirección de shawl.x10.mx ahí tenemos nuestra sala virtual y en este momento ya está antes de que lo tumbe Misha sí exacto antes de que me decida y le ponga para ponerle botón de pago un botón de pagar este apúrense son materiales increíbles ya Ezequiel nos contó cuáles y cómo y bueno pues no sé ahora sí ya Ezequiel ya podemos ir cerrando el programa o quieres contarnos algo más no 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 antes de que se te vuelva a caer la antes de que se te vuelva a caer la conexión simplemente los dejo de escuchar cuando cuando se se echea el audio algo pasa con StreamYard o con mi o con mi aparato o con la conexión pero bueno este quien inventó el Home Movie Day en donde surgió cuál fue la primera emisión de Home Movie Day cuántos años lleva te digo que tiene como 18 años bueno les decía en un momento que te fuiste y fue una un grupo de archivistas allá en Estados Unidos que decidieron empezar a organizar estas estas reuniones para juntarse y compartir las películas y bueno poco a poco se fue generando un movimiento en donde ya es a nivel mundial hoy justamente hoy hoy 16 de octubre se celebra en todos lados hay muchos eventos ahorita sucediendo en todo el mundo usualmente es el tercer sábado del mes de octubre independientemente del día en que caiga y si es una iniciativa de archivistas norteamericanos buscando pues ahora si que de alguna manera el reconocimiento a este formato la importancia de la cual ya hemos hablado por acá y está padrísimo porque pues bueno en este momento hay eventos en Japón en el propio Estados Unidos en Europa y bueno en algún momento hicieron un esfuerzo también por hacer como una especie de mapa de zonas de tiempo y hicieron un programa de 24 horas con imágenes de cada zona horaria lo cual estuvo interesante entonces es una institución que se llama Center for Home Movies en Estados Unidos ellos son los promotores del día mundial del cine casero y pues nosotros en Ultracinema lo llevamos celebrando desde el 2014 que en el Museo Universitario del Chopo hicimos la pues fue una función en donde pasamos buscando a Larisa de Andrés Pardo saludos Andrés donde quiera que andes y porque justamente es un documental construido con películas caseras ¿no? y a partir del 2015 ya en el Centro de Cultura Digital empezamos a a hacer que la gente llevara pedirles que llevaran sus películas y revisarlas ¿no? ahorita pues con la pandemia no tenemos más que alimentarnos con nuestro propio acervo que muchas de las películas algunas de las películas del acervo de Ultracinema pues bueno fueron donadas por Andrés Andrés Pardo el maestro Buntajo sus joyas ¿por qué no nos hablas de lo que vamos a ver al rato Antonio? se te quita la cara de asoleado ¿allá arriba da mucho el sol o qué? pues me da la resolana bien gacho y como tengo lentes de contacto rígidos pues peor aún entonces parece que me están poniendo una lupa pero pero este pues bueno básicamente vamos a a ver traje dos dos joyitas una de ellas es la laguna de Cuizeo creo que en 1975 y creo que es una película bastante extraña porque creo que la cámara tenía algo algo extraño y pasa no la he visto pero pasa en algo o sea que va a ser como casi estreno mundial porque ni yo la he visto no tengo proyector pero me parece que hay algo raro con la cámara que no se ve bien la división entre los los fotogramas entre fotograma y fotograma esta línea que los divide entonces yo creo que va a ser algo experimental de archivo bien extraño y lo más exótico pues va a ser el palacio de Versalles entonces este pues yo creo que vamos a tener ahí como como una un programa bien loco bien ecléctico y bien extraño pues sí y esta del palacio de Versalles es digamos una película comercial o sea no está filmada por alguien aficionado sino por un equipo profesional y como que esas películas también como que se vendían en los lugares a los que hacen referencia y había un catálogo también de todo este tipo de películas como como de viaje ¿no? como de diario diario de viaje entonces algo algo extraño algo interesante saldrá de ello no sé si después se pueda ocupar en algo pero seguramente algo se nos ocurrirá porque sí son son películas que 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 pues sí son son huérfanas ¿no? ahí las dejaron abandonadas y pues quién sabe quién sabe qué pase ¿no? pero pues ojalá ya en punto en las siete pues empezaremos a abrir ahora sí que el el cofre del tesoro un huacal un huacal porque pues al cofre no llegamos más bien el huacal del tesoro yo he estado todo este rato buscando algo más que poner pero tengo lo tengo resulta que lo tengo en otro disco duro y no quiero mover aquí este asunto para no este que se me vaya a caer la transmisión entonces bueno nos vamos a quedar con ganas de ver algo más de este del de cine casero pero pues no sé Ezequiel algo más que nos quieras platicar ya para ir cerrando esta esta conversación un poco accidentada pero pero no menos interesante pues ya me han se ha mencionado que el 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 cine casero es uno de los grandes vertientes del cine poco reconocida hasta muy recientes décadas es el cine hecho por por las personas de a pie con sus propios códigos y lenguajes y yo creo que uno de los valores actuales del cine casero es la capacidad de reconocernos de reconocernos en distintas sociedades en 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 las imágenes aunque no sean aunque no seamos de la misma clase social o de la misma geografía o de la misma espacio temporal este pues reconocernos en 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 las en las imágenes de de una familia de un padre de una madre de unos hijos que que se ven que son retratados y y hay hay mucho por hacerlo por investigar por estudiar por analizar por clasificar de los los este las filmaciones caseras en filmico o en video creo que el las colecciones este hechas en video han sido poco valoradas no este como dices no creo que se necesita más urgencia rescatarlas no hay muchas familias que se filmaron en 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 y ocho en video en betamax en y además de los formatos filmicos y esperemos que surgen más iniciativas en otras en otras ciudades no de otros locos que que les interese resguardar esos materiales no o filmotecas regionales no en los estados no eh filmotecas regionales públicas o privadas creo que el el cine casero es uno de los este de las joyas como como decía Jonas Mecas es una de las joyas de producidas en el siglo pasado no la capacidad que tenemos de registrarnos eh como sociedades no como culturas como familias no como individuos y ya pues en unos años ya no solo van a ser películas este videos casettes sino también eh los celulares no todo lo todo el registro que se hace la gente actualmente con sus celulares si de por sí la 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 actual esencia tecnológica hace que 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 muchas de estas tecnologías estén este siendo cada vez más difíciles de reproducir cuando cuando empiecen a este aparecer los celulares en 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 los mercados con filmaciones adentro o con grabaciones adentro como como será este la 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 forma de reproducirlas no va a haber otras tecnologías no que podamos este que existan para 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 levantar para hacer resucitar esas imágenes no como ahora si yo creo que somos herederos del herederos de una tradición visual en México y de una las las filmaciones también son texturas no son como se filmó en los 30 en los 40 en los 50 en qué formato se filmó es son como los frescos de yo creo que los frescos de Pompeya no que después de 2000 años una una ciudad encapsulada puede ver algunas de sus imágenes en las paredes así va a ser si se si se logran resguardar lo suficiente en unos 1000 años o 2000 años que estén unos extraterrestres haciendo arqueología de la civilización humana como en la película de inteligencia artificial de Spielberg una de las fuentes de información van a ser eh los las filmaciones caseras en las en las en los archivos que se logran recuperar los hipotéticos arqueólogos extraterrestres no si logran sobrevivir estos próximos años pues esperemos que la a las nuevas generaciones también caiga el 20 no de que tienen que pensar en esto justamente no de de tener como estos espacios donde resguardarlos donde verlos donde preservarlos para el futuro porque digo ahorita están subidos en youtube en tiktok y demás pero quien sabe quien sabe que vaya a pasar después con esto no pues ya tienen tiempo no que de hecho algunos años como déjenme pensar este como unos pues ya varios años que que hay quienes empezaron a pensar justo en eso en en qué onda con la con todos los archivos digitales y con la conservación de los mismos porque decían bueno pues si nos enfrentamos ante el gran problema de que es algo que se puede borrar fácilmente o que después no tengas acceso a él por justo el cambio de la tecnología pero en este caso a diferencia de por ejemplo del filmico de los VHS y todo esto la diferencia con los datos es que de repente hay unos que tal vez ya no puedan ser leídos así de simple entonces ahí es como el reto así de ¿y cómo vamos a guardar todo esto? creo que es una bronca muy grande o sea yo creo que sí es algo bastante complicado y complejo que quién sabe cómo se va a resolver porque al mismo tiempo está la onda de qué necesitas para arriesgar o sea parece que las cosas que no se tocan como justo el tipo de videos que hoy se hacen o todos los archivos digitales parece que eso no ocupará espacio pero ocupa un espacio un espacio que no tocamos pero al mismo tiempo está justo en todo este rollo de las fibras de no sé qué demonios y demás y que finalmente también tienen un impacto ambiental o sea es una bronca o sea yo creo que es no me estoy acordando me estoy acordando que con esto de la pandemia Rick Prelinger que como saben es pues un personaje importante en esta cuestión del cine casero hizo un espacio en el archivo Prelinger para que la gente subiera los zooms las reuniones que tuviera en zoom con su familia no sé qué tan exitoso haya resultado pero eso está genial en México estamos perdidos en ese sentido no tenemos personajes como Rick Prelinger ni mucho menos instituciones que lo apoyen pero todo eso que dice Carla de repente tenemos estas cosas nuevas no solo lo que grabamos con nuestro celular ahora en la pandemia tenemos esta cuestión de que nos reunimos con amigos y familiares a través de zoom y esas porque no tenemos la posibilidad obviamente de reunirnos en persona y de grabar lo que eventualmente grabaríamos con nuestros celulares ahora lo lo estamos compartiendo a través de zoom o de esta cosa stream y estaba esta posibilidad para subirlo al archivo Prelinger no sé qué tan tanto la gente lo está usando pero es otra cosa que también hay que considerar y que pues bueno a los futuros investigadores como dice Ezequiel seguramente les va a tocar desenmarallar no sé qué tan sencillo puede ser si yo estoy lidiando justo el problema que tengo es que se me dañó un disco duro con información del 2019 y es ahí donde estaba yo buscando y de la nada estando aquí ni siquiera moviéndolo ni nada no sé qué va a pasar con con cosas con este tipo de cosas digitales en el futuro cuando cuando pues habiendo tanto sobre todo no habiendo tanta información tanta capacidad ese que él decía que lo rebasa el material fílmico bueno si fuera cuestión digital no quiero pensar tendrías que que ser como unos 4 o 5 sequieles para poder cubrir esa cancha pero bueno no entremos en temas tristes ah pero está interesante igual hay que solo dejar una premisa o tal vez una hipótesis o tal vez una pregunta a ver vas no que acaso será que tengamos que aceptar la tal cual la desaparición o sea aceptar que las cosas tengan que desaparecer y decir pues ni modo así es o hasta que también eso plantea otro problema el decir y si se resguardan ciertas cosas quien va a decir que es lo importante o y que es lo que no se tiene que resguardar o sea no sé tal vez solo desaparecer no no justo justo eso o sea porque si entramos ya en ese terreno nos preguntamos también y tiene que ver con lo que hablábamos las instituciones o sea archivo memoria se creó en un momento de la de la cineteca en donde las personas que estaban a cargo estaban interesadas en estos temas ahora las personas que están a cargo parece que no les interesa tanto entonces bueno eso también son políticas que nos ahora sí que afectan a los temas de de esta índole y de alguna manera ¿no? quien está ahí dice que que puede entrar y que no al archivo que se preserva y que no eso 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 es unas cosas que de repente no nos preguntamos Ezequiel tú tienes algún tipo de de discernimiento de decir ah ya tengo demasiados cumpleaños ah ya tengo muchas bodas ya no voy a comprar más o simplemente llegas al tianguis y compras todo lo que te alcanza creo que es la segunda opción es que pero también es complejo ¿no? dime es complejo pensar en ay no ya tengo demasiados de estos ya compré muchas bodas nunca sabes nunca sabes qué puede haber ahí sí no y aparte creo que ahorita en este momento no 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 he puedo no he podido digitalizar todo lo que todas las colecciones que he reunido tendré como un 40 30 40% digitalizado pero creo que también eventualmente vendrán otros investigadores y otro personal más otras personas a analizar lo que he reunido creo que tengo sí hace falta también hacer curadurías ¿no? de lo que de lo que se mantiene se resguardará y también y también trasladarle la responsabilidad a más personas ¿no? porque si esto lo hacemos algunos loquitos y no lo están haciendo muchas instituciones pero si lo estamos haciendo algunas otras personas pero también tendrían que hacerlo más personas ¿no? o sea tendrían que que saber como dice Carla ¿no? que la que lo lo importante que es resguardar material ¿no? y lo y saber qué es lo que uno va a resguardarlo porque no se puede resguardar todo ¿no? a veces yo me acuerdo donde escuché esta 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 historia de esta mujer una una señora que este ya tenía muchos años y su hijo o su nieto la la encontró quemando sus fotos ¿no? sus fotos de su vida y este se 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 escandalizó su hijo su nieto no recuerdo si era su hijo su nieto le dijo ¿pero qué haces? ¿por qué las quemas? y la señora le dijo le argumentó es que no quiero que nadie más las vea ni que nadie más las utilice si porque si me muero a lo mejor esas cosas estas mis materiales mis fotos mis imágenes van a terminar en las manos de alguien de alguna otra persona ¿no? en las manos de alguna otra persona y no quiero que termine en las manos de alguien más y por las manos en las manos de Ezequiel Reyes o de Bont o de Carla o de Michelle Ramos o de otra persona pero eso es una opción o sea como dice Carla la gente esta señora se hizo cargo y la destruyó por su convicción de que quería que esas imágenes no quedaran en las manos de alguien más ¿no? habrá otras personas que digan no yo quiero que esto se mantenga por mil años y que los puedan ver mis nietos mis bisnietos y los extraterrestres que lleguen en mil años si se resguardan en algún lugar ¿no? ¿cuántas imágenes generan las familias actualmente ¿no? en celular en formatos digitales ¿no? y cuánto y cuánto se registró ¿no? cuánto se ha registrado en otros formatos fílmicos por millones de mexicanos ¿no? y todo ese material pues no solo o sea no lo va a resguardar el estado mexicano o sea si está desbordado o sea y las familias tendrían que ser o sea tendríamos que hacer conciencia de que las familias empiecen a a cuidar mejor sus materiales o catalogarlos o resguardarlos o generar más archivos en otros lados ¿no? y que ese conocimiento se transmite y se mantenga en otros lados ¿no? o sea el resguardar nuestras imágenes las imágenes y sonidos ¿no? porque ya no solo son imágenes ¿no? sí y al rato van a ser las este dime 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 no sí sí continúa continúa y al rato van a ser las este las imágenes en 3D ¿no? los hologramas pero sí eso es muy interesante lo que dices justo las familias de algún modo pues se convierten en entes sumamente irresponsables o sea y despreocupados ¿no? porque solo generan imágenes solo generan material pero en realidad no hay no hay como bueno voy a hacer mis mis archivos familiares ¿no? bien ordenados y tal para saber y no sé qué sin embargo yo creo que esa es una muy buena tirada o sea como empezar a tal vez enseñarle a las familias ah pues hacerlo así guardarlo así y tal y tal porque recuerdo mucho este rollo ¿no? de no pues es que llegan las cajas de las pelis bueno o sea de los rollitos y todo todos puercos o todos ya llenos de hongos y tal pero pues la gente igual al mismo tiempo de decir pues es que no sé ni qué hay ahí ¿no? y entonces este como era un o sea eran caos ¿no? de películas cuando tal vez pues podía ser más sencillo porque tampoco es que fueran miles ¿no? de materiales y podía y por el simple hecho de pues no no pensar ah pues igual y si lo pude haber guardado así y asado pero no sabía ¿no? es más no sabía que esto se hongueaba o no sabía que esto no sé qué ¿no? entonces tal vez también ahí este algo interesante que pudiera ser eso ah si tú vas a tener tu archivo familiar pues igual ordenarlo de una forma en que realmente puedas en algún momento acceder a él y no se quede ahí olvidado y nunca volviste a verlo ¿no? yo tengo una triste anécdota rápidamente uno de mis tíos que es el que nos filmaba en Super 8 todos los domingos bueno no todos pero pues sí durante un periodo a finales de los 70 principios de los 80 más o menos mi tío pues tenía unos Kodakrons bastante bonitos y cuando falleció todo ese archivo se fue a la basura entonces no tengo imágenes en movimiento mías y además también cuando cambió la tecnología hacia el video pues también todas las vetas que tenía pues también todos esos cassettes pues se fueron a la basura cuando falleció en 2009 y pues no hay manera de rescatarlos a lo mejor Andrés Pardo se lo encuentra o Ezequiel se lo encuentra en algún mercado así como en 20 años y ya tendrá un tesoro pero y este y si si la banda me está oyendo pues ojalá este ojalá si ve si ve mi cara hace 30 años pues más o menos este que te avisen tenía cabello que era más chico y este yo encontré tu cara hace 70 años en imágenes de 70 años te dije ¿no? cuente esa historia si no me mostraste la película y de hecho me acaban de mandar una foto que estoy con este Lemmy Kill Mister que estoy con Lemmy Kill Mister este en en sesión de grabación bueno post grabación porque ya estaban bien hebreos entonces siento que si estoy viajando en el tiempo así como bien rudo pero bueno esa era la lo cuento rápido hace hace dos años hace dos años estaba digitalizando la colección familiar de una amiga de una amiga cineasta que iba a hacer eso con estaba me pidió que digitalizara una la colección de su abuela y ella este su su abuela sus abuelos son alemanes sus abuelos o mis abuelos son alemanes y había unas imágenes unas filmaciones de 16 milímetros de los 30 de finales de los 30 mediados finales de los 30 y una de ellas decía estaba en rollitos de 16 milímetros Bond Bond ¿no? el apellido acá del colega y cuando estaba digitalizando esas imágenes aparece un señor que tenía la cara igualita a Antonio Bond igual era Antonio Bond en los 30 entonces yo le pregunté a esta amiga oye y esta película es que era un amigo de la familia un amigo alemán de la familia Bond y es como si tuviera cabello y lentes entonces no manches estaría bueno eso estaría bueno para pasarlo en hoy ¿no? o no o hay mucho pudor estaría sensacional estaría sensacional a ver si le comparto al rato a ver si le comparto al rato a Micha el link porque lo tengo en línea lo podemos pasar al rato en la transmisión del rato bueno yo ya estoy que quiero despedir el programa pero tenemos una pregunta de Virginia Rico saludos Virginia que no se despide pocas ganas sí pues que tenemos que preparar para la tarde pero bueno Virginia pregunta ¿qué piensan de la historia de cine casero en México? es un asunto pendiente se hace a través de prácticas de desem se da reempleo yo creo reempleo y apropiación porque pone desempleo 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 porque nosotros trabajamos los tres de los cuatro aquí tres trabajamos en el archivo memoria desempleo y apropiación por supuesto sí estamos desempleados nos dejaron desempleados por trabajar en este proyecto dice ¿qué podemos hacer para que esta historia se siga construyendo y reescribiendo? pues yo creo que digo a reserva de lo que piensan los demás yo creo que evidentemente es un asunto pendiente pendientísimo porque como ya decía Ezequiel es parte fundamental del cine mexicano el cine casero de cualquier cinematografía pero digamos estamos hablando de México recuperar esta historia hablar de esta historia escribir sobre esto promoverlo archivarlo preservarlo es parte fundamental de la historia del cine mexicano históricamente se olvidaron de esto se les preocupaba muy poco hasta que llegó alguien con visión y fundó el proyecto Archivo Memoria pero insisto esos proyectos tendrían que funcionar forever and ever para siempre y por siempre pero pues dependemos un montón de las políticas culturales y las ideas que la gente que toma la decisión de las cabezas de los archivos y demás pues tengan evidentemente insisto en estas últimas épocas pues obviamente no les importa no les interesa pero bueno pues seguimos ahora sí que nosotros desde nuestra trenchera podemos hacer un montón nosotros a pesar de que no tenemos el equipo correcto adecuado siempre andamos buscando aquí allá pidiéndole a los amigos para poder hacer y buscando rogando porque nos den espacio para poder hacer esto del día del cine casero lo hacemos con un montón de ganas con un montón de ánimo porque porque nos interesa nos importa y pues bueno nos encontramos en el camino con gente generosa como Ezequiel pero pues sí falta mucho por hacer tenemos que hacerlo nosotros no va a venir el gran proyecto institucional que diga ahí les va una millonada para que escriban investiguen y lo promuevan no eso no eso no va a pasar pero bueno no sé ustedes qué piensan tú Ezequiel que estás evidentemente más más metido este Carla tú que estuviste involucrada en este proyecto no sé cómo ven estas estas preguntas cuéntanos del desempleo y la apropiación Carla en el archivo de memoria sí se vio duro la precariedad la precariedad laboral en los archivos hay una presión de precariedad sí no no sí creo que mucha tiene mucha razón en todo lo que dice definitivamente sí es muy importante tomar conciencia de la importancia del archivo del cine casero de todas las producciones caseras por llamarlas de algún modo yo creo que si fuéramos un poco más conscientes de ello históricamente creo que de hecho actualmente no sobreproduciríamos imágenes a lo loco sino realmente las pensaríamos como eso que va a quedar para nosotros ver después o la gente que sigue después o quien no o igual y quemarlo o borrarlo lo que sea pero porque también pasa el mismo fenómeno con los archivos bueno con los archivos nuevos que finalmente puedes grabar muchas cosas en tu celular mismas que como ya se te acabó la memoria del celular si no estás en tu casa igual las terminas borrando ¿no? entonces ay no pues ya esto fue de hace un año a la ver no esto sí me explicó entonces sí entonces pues creo que ser conscientes como justo de no sé me hace pensar como en la película esta de Everything is Illuminated donde este cuate va a buscar como su su origen por así decirlo o las respuestas de cosas actuales las va a buscar en el pasado ¿no? y todo empieza con una fotografía muy antigua ¿no? de su abuela o no me acuerdo de quién y entonces hace un viaje y todo el rollo o sea al final de cuentas creo que eso o sea el buscar esas respuestas en el pasado que nos iluminan en el presente hacen que nos hagamos conscientes de este presente también entonces por ello el archivo casero todas todas estas producciones antiguas ¿no? de filmaciones y demás pues nos hacen conscientes de quiénes somos ahora y también de cómo vamos a producir después ¿no? siento yo creo que sí es muy importante también en ese sentido y sería sería genial que sí que existieran más iniciativas no solo o sea no solo justo así como dice Ezequiel ¿no? de los loquitos como él o así porque eso está bien chido pero sí se necesita generar también un apoyo para ello porque trabajar ese tipo de cosas solo es muy complicado o sea se necesita demasiada infraestructura no es fácil o sea sí se necesita o sea te puedes convertir en un especialista pero al mismo tiempo necesitas esas ayudas que te hagan mantener todo eso en buen estado en un buen lugar este bien ordenado como dice ese no pues eventualmente necesitas más gente también que te ayude a trabajar con todo ello ¿no? no sé creo que creo que sí falta todavía mucho para para hacer realmente un trabajo más grande y no es por la gente que lo hace sino por los factores externos que no ayudan muchos ¿no? como la lana pues sí yo creo que también la historia del cine es una gran pregunta es una gran inquietud la historia del cine que hace en México se cuenta no solo desde México sino alguna vez escuché que México es uno de los países que más ha sido registrado filmado en la historia del planeta y en la historia del cine y pues muchas imágenes han sido producidas por extranjeros ¿no? o sea que han venido a México y se han registrado entonces la historia del cine casero pasa no solo por México sino pasa por México pero se encuentra en otros lugares ¿no? además del registro de cine casero realizado por mexicanos está el registro de cine casero realizado por extranjeros muchos de ellos gringos la relación entre Estados Unidos y México ha sido muy este muy 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 fuerte o sea en esos años en los años en los que surgió el cine pues entre entre los que registraron los que registraron las oportunidades franceses y luego gringos en México y de los primeros registros que hubo ¿no? relacionados con el poder con Porfirio Díaz pero muchos muchos extranjeros con capacidad económica que vinieron y se registraron por ejemplo en Toluca en un ejemplo particular en Toluca que yo he estado investigando por años el stock del mercado de Toluca pues muchos de esos registros han sido extranjeros ¿no? de extranjeros gringos alemanes de otros países y he conseguido cosas de de extranjeros ¿no? por eso algunas cosas que he repatriado ¿no? como digo pero también o sea la historia del cine casero no solo es la historia del cine casero sino es la historia de la economía mexicana de la relación de México con Estados Unidos y con otros países para conseguir la tecnología sobre todo de registro de imagen sobre todo de tecnología gringa la historia de la industrialización la historia de la economía mexicana ¿no? de cómo de cómo los fifís filmaban los fifís mexicanos solamente eran los que filmaban en los veintes en los treintas y después cómo se abrió ¿no? o sea la historia del boom de la economía mexicana de cómo las clases medias se empezaron a registrar a registrarse y a registrar en imagen en los en los sesentas setentas ¿no? la historia de las tecnologías de cuántas tecnologías se han registrado ¿no? 9.5 16 8 super 8 video video analógico high 8 digital 8 video 8 además de otros formatos ¿no? la historia de las de las de las instituciones que han que han que han tratado de realizar algunos proyectos ¿no? el archivo memoria de un proyecto pionero ¿no? las iniciativas privadas ¿no? las iniciativas de individuales ¿no? la historia de la historia del cine ¿no? del cine del cine mexicano que ha reutilizado algunas de estas películas ¿no? la película de Buell de Cristiane varias películas que han utilizado cine casero ¿no? hay hay la historia del cine casero es una historia multidisciplinaria ¿no? y como dice Carla o sea esto se necesita investigar y se necesita también dar la importancia recuerdo que hace rato que estaba contando de esta de esta gringa que me dijeron en algún mercado que compraba mucho material de cine en los mercados mexicanos hace 10, 9 años me contó me contó este vendedor que le vendió unas filmaciones de Miguel Alemán ¿no? unas filmaciones caseras de Miguel Alemán ¿no? este también las filmaciones caseras que también son importantes no solo para la familia sino para el país ¿no? o sea hay también cosas que hay muchas vertientes ¿no? la sociología la este la sociología todas todas estas ramas que se juntan en el cine casero ¿no? que podría ser algo como muy lúdico pero que también puede ser algo donde muy epistemológico ¿no? que se puede aprender mucho del cine casero ¿no? mucho de distintas ramas ¿no? de cómo hablaban de cómo se movían de cómo del vestuario ¿no? la historia del vestuario ¿no? del diseño de modas ¿no? de la tecnología de la geografía ¿no? hay muchas hay muchas arquitectura ¿no? la historia de la arquitectura en México el cine casero es multi es multi es algo que que puede que puede que puede dar para para muchas áreas ¿no? del conocimiento ¿no? y de la investigación y creo que por eso es por eso las imágenes son tienen múltiples significados ¿no? y y no solo eso no solo tener múltiples significados también son muy este muy 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 ricas en conocimientos ¿no? en 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 significados en conocimientos en en y más el cine casero que el registrado no como un elemento de la ficción de una película sino como elementos de por familias yo creo que que se necesitan legiones de investigadores de distintos campos para 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 cada vez analizar más en su justa dimensión lo que es lo que ha sido y lo que será el cine casero registrado en México eso solo nos quedamos con el mexicano porque también 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 están las vertientes ¿no? el cine casero registrado en otros países por mexicanos ¿no? ajá con 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 teníamos la idea de hacer una una especie de 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 Europa visto desde Latinoamérica ¿no? las filmaciones caseras ¿no? es una 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 tarea pendiente pero si hay hay mucho hay mucho de dónde por dónde abordarlo ¿no? por dónde abordar el cine casero a nivel de investigación y también a nivel desde la precariedad y del desempleo que aquí todos trabajamos en en una en una iniciativa pública el archivo de memoria y terminamos desempleados ¿no? por una unas este decisiones administrativas hace ya siete años ¿no? ocho años ¿no? wow que cosas también tenemos mucho de qué decir ¿no? de haber trabajado en el en el archivo de memoria ¿no? en la cineteca por eso como vender como blender de Futurama decidí construir mi propio archivo y fue solo me faltaron los juegos de azar los juegos de azar solo me faltaron una gran decisión que emprendieras ese ese paso Ezequiel y y bueno pues cosas como lo que organizó Virginia también ayudan ¿no? el año pasado ¿te acuerdas que nos invitó a unas conversaciones? o sea tenemos que seguir hablando de esto tenemos que seguir pensándolo y y y sobre todo también tenemos que ir a exigir nuestros derechos ¿no? o sea esos esos archivos son públicos la cineteca es un archivo público y tenemos el derecho de acceder a los materiales que están ahí resguardados pues para el fin que nos parezca más interesante ¿no? para hacer películas si está todo eso ahí es solo que nos que nos quitemos un poco el temor de decir que de que nos van a decir que no y encontrar la estrategia para para efectivamente poder acceder a esos materiales y y pues ahora sí que nuestra chamba diaria pues tratar de mantener el pues como nosotros o sea en realidad nadie nos paga por andar haciendo a esto nos estamos gastando nuestros pocos recursos de desempleados y nuestros este nuestro poco internet por pues por promover estos temas entonces es es una historia que vamos a construir así como la historia de cine experimental también la historia de de un montón de cosas que 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 no sucederán si no es que las hacemos nosotros los ciudadanos de a pie interesados y bueno pues bueno se se afortunadamente la 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 conversación mejoró en cuanto mejoró la conexión de Ezequiel sí pero ya tenemos que ir cerrando ahora sí porque porque ya es justo y necesario ya tenemos casi dos horas platicando sobre el cine casero que es un tema que da para muchísimo más pero pero bueno pues ya ahora sí que Ezequiel un pensamiento final ya para ir cerrando yo sigo peleándome con el compartir pero no no lo pesco pues yo creo que las filmaciones caseras es un patrimonio intangible bueno no intangible un patrimonio que tendríamos que que revalorar en su en su justa dimensión que revalorar cada vez más todo el conocimiento que nos puede dar a las generaciones actuales a las futuras haciéndole las preguntas adecuadas o ni siquiera haciendo las preguntas viendo que podemos quien decía Alan Berliner decía que las filmaciones caseras son ventanas ventanas al pasado cápsulas del tiempo preguntas no hechas yo creo que yo soy un enamorado de las filmaciones caseras de las home movies y espero compartir un poco del amor y la pasión que le tengo a estos materiales con la gente y que la gente se dé cuenta de que de que esto es importante resguardar y y mantener clasificar creo que yo le diría terminaría diciendo que a las familias a las familias de México y a los individuos que registran que registran home movies y que registran materiales no necesariamente para una película para una narrativa de ficción documental o que 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 le tengan más aprecio sus imágenes y que traten de mantenerlas bien resguardadas catalogadas archivadas y ya si no lo quieren hacer que me las pasen y yo lo haré está buenísimo Ezequiel está buenísimo maestro punto su pensamiento final pues nada más agradecer a a Ezequiel su tiempo y pues este esfuerzo que es de pronto titánico no que quédense quédense para para el rato al home movie day si quieren calcomanías escríbanos y se las mandamos con mucho gusto para que tapicen la ciudad y el transporte público con con este pensamiento de home movie day para que ¿dónde estás? ya no te pregunté ¿dónde estás? ¿estás revisando materiales caseros? sí ¿en dónde? aquí en Tepoztlán ah estás en Tepoztlán entonces pues aquí estamos entonces este y pues y pues sí aunque ahorita estoy como Michael Jackson así de un guante nada más este y pues bueno hay que hay que tomar en cuenta pues los pensamientos de recuperar pues esa esa memoria ¿no? siempre digo a mis alumnos que el cine en general es como testimonio de nuestro paso por el mundo entonces pues y el cine casero pues no es no es menos ¿no? es al contrario mucho más acentuada esta esta cuestión entonces pues eh tomenlo en cuenta y pues nos vemos al ratito a las 7 para para ver cine cine casero buenísimo Antonio y y Carlita tú que que nos quieres dejar como como reflexión final pues igual como punto agradecerle a Ezequiel siempre bueno no sé es bien chido que ese sea tan tan apasionado de las películas caseras y de todo lo que hace creo que eso ayuda a que se contagie el como las ganas de ver ¿no? ya no sea de comprar sino de ver de de enterarse de qué es todo este rollo este y pues igual o sea creo que bueno mi reflexión sobre Home Movie Day y sobre todo sobre las pelis pues bueno sobre las pelis caseras justo recordar que que son personas como nosotros o fueron personas como nosotros filmando su momento o lo que ellos consideraban eh interesante en ese tiempo ¿no? de sus propias vidas de sus este experiencias ya fueran viajes ya fueran las fiestas de cumpleaños ya fuera lo que fuera que que se filmó finalmente habla del interés de esa persona y lo que le maravilló en ese momento a sí mismo o a sí misma o sea muy personalmente y que de repente ya se comparte con nosotros a través del tiempo y bueno pues sí este finalmente el cine casero es muy importante para la historia de cada de cada individuo que existe aquí en en el mundo ¿no? Muy bien Carla pues ya finalmente ya casi porque se acabara este podcast eh encontré unas imágenes de Alemania en eh en los años cincuenta más o menos que la maravilla de los materiales caseros es que como como muchos de estos son pues huérfanos encontrados yo bien podría haber destirado aquí el rollo es que mi abuelo fue a Alemania y estas unas imágenes que me heredó pero no simplemente son un rollo ahí que me que me encontré y que justamente Ezequiel hizo favor de digitalizar y pues nada más o sea aquí lo lo compartimos los que los que nos van a escuchar en la versión de solo audio pues bueno se lo están perdiendo pero es es una cosa impresionante esta pequeña ventanita a Alemania de los años cincuenta que este que ya como decía Ezequiel y yo también siempre digo las preguntas las películas tienen un montón de respuestas solo hay que hacerle las preguntas adecuadas y bueno pues gracias Ezequiel gracias Carla gracias maestro Bunt por acompañar la productora yo creo que sigue en la maca no sé cuando menos debería asomarse para saludar a Ezequiel pero bueno esperamos que hayan disfrutado por fin ya se despertó gracias Ezequiel por acompañarnos nos escuchamos nos vemos en la siguiente edición y pues bueno esperemos que que sirva para que la gente pues aprenda un poquito más sobre sobre el cine casero y ya bye adiós adiós gracias nos vemos bye bye gracias Ezequiel nos vemos gracias a ustedes de gusto ver esto fue nada es original nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas de la Erika